y qué pasa gente cómo están espero que estén muy bien yo estoy bien en el vídeo les traigo al fin la nueva televisión ya que no había subido vídeo ya hace bastante tiempo entonces ya se la saben bien pues al fin han metido la televisión de año nuevo 2021 y feliz año felices fiestas que nunca se les había dicho solamente en disco pero acá en youtube no así que feliz año a todos chicos que se la pasen bien en este año y bueno como ya hace un año atrás lo que metieron esencialmente fue el pase de año nuevo 2021 en este caso que es muy similar al del año pasado si a diferencia bueno obviamente las skins y de la recompensa final obviamente no pero bueno el del anterior año creo eran 28 niveles aquí solamente son 30 obviamente puedes comprar más pero estoy así lo quieres gratuitamente son 30 entonces bueno aparte de esto lo que han metido ha sido estos dos nuevos modos que la verdad que están muy divertidos sinceramente son muy originales porque bueno el si la actualización lo que se trata es pequeño protocolo que es en plan como que están jugando los mismos jugadores o sea como que los personajes del standoff están jugando en el teléfono y en estos modos como que tú también te está el juego y eres de esos personajes que salen ahí la que bastante curioso y divertido y original sobre todo y como ya estarán viendo soy nivel 62 cosa que bueno sólo indica que compré niveles pero no lo único que yo hice fue comprar el pase obviamente no que creo que el pase este cuesta 11 dólares que son 210 pesos mexicanos más o menos y cosa que los niveles son más baratos por ejemplo cuando estos siguen iguales un nivel por 24 pesos que es un dólar pero 30 niveles cuestan 500 pesos que son 22 dólares aproximadamente cosa que bueno antes te costaban como que sea de 50 dólares por ahí pues ya ya les ha bajado el precio cosa que agradezco y bueno entonces porque tengo este 62 niveles no cosa que bueno no está bien si no compré niveles no es que me los hayan regalado el juego ojalá me hubiera regalado el juego pero no me lo regaló un amigo que hace mucho que ustedes conocen para los más viejitos sobre todo a lo más no creo que les suene pero fue Lisbeth así que desde aquí muchísimas gracias a Lisbeth la que se pasó a mí ya me había dicho que iba a regalar 30 niveles pero luego dentro a mi cuenta me dice que que son más y bueno 60 niveles de una bueno se le fue un poco así que muchas gracias y bueno vamos a repasar las cositas que tiene el pase y ahorita les enseño las cosas que me tocan aunque son bastante buenas entonces primero empezando con la medalla que estas medallas están bien no son mis favoritas me la puse obviamente por la novedad pero no son mis favoritas no me gusta mucho el diseño es bonito y es original pero no me gusta aparte que hay un problema con estas medallas que miren en mi perfil está al revés y aparte de los bordes inferiores que bueno serían los superiores en este caso de la medalla porque está al revés está mal cortada o sea tiene como unos pedacitos ahí como que de fondo entonces no la cortaron muy bien pero bueno no se nota mucho al final solamente si tienes la medalla que yo tengo que es totalmente al revés pero bueno el tema de las esquinas la verdad me dices las esquinas son hermosas desde las azules hasta las rojas increíbles sinceramente me gustan todas el akrs está muy bonita esta wm sinceramente se tira a muchos a wm de categoría rosa incluso de los a star trek años de estar tranquilos bonitos a porque en esto en el juego conforme le da la luz se va moviendo el espectro este y se ve se ve muy bonito esta con esta track también es muy bonita gente es muy bonita más que yo no tenía skin de la mp5 tenía la de zona 9 y la llena de stickers de estos de los naranjas de otro pase simplemente por tener algo pero con esta sinceramente es muy bonita bueno m110 no uso pero tampoco es que tenga muchas skins entonces es bueno que le agreguen a este arma porque nada más tiene como tres skins la pena esta es la que más me salió yo creo pero muy bonita también en sí son casi que el mismo diseño pero son muy buenas está está track no me salió a mí pero le salió a lisbeth y es muy bonita el juego se ve bastante bien a mí no me salió ni siquiera sin estar pero llegamos a esto que ésta no más la vi aquí sos ahí lo mejor es que me salió no más salió con esta otra obviamente porque bueno la suerte que tenía ya me la acabé en el otro pase que saliendo me la roja star track y una sticker rojo pero me salió de esta y es el juego se ve una delicia loco porque bueno los colores del juego en sí no son de ese tipo entonces al tú tener esta arma en mano es como que el arma resalta sabes y es como que se nice como si el arma brillara entonces es muy pero muy buena y afortunadamente me salió y bueno este mp7 ni se diga me recuerda mucho a los colores del arcade mp7 arcade que ahorita se la voy a enseñar por cierto que la compré y la personalicé un poco pero esto es muy bonita gente muy bonita y no me la quiero imaginar con esta track en este caso no me ha salido a lisbeth si le salió porque lisbeth se compró más niveles creo que se compró todo el pase no me acuerdo cuando se compró y si le salió loco es muy bonita en serio muy bonita y con esta track bueno ya es otra cosa bueno también nos dan lo mismo no cajitas este moneditas y stickers los stickers bastante buenos yo no soy muy fan de los stickers la verdad simplemente es que no es como que se les pegue las armas la verdad son contadas mis armas que tienen stickers pero bueno esto al final para venderlos ya que se acabe todo pues te sale un poquito de profit no lo voy a pasar por muchos a simplemente los estudios nuevo que vean porque bueno tampoco es que sean la gran cosa no más me gusta es como que son holográficos que van cambiando conforme el movimiento y la luz esos están bonitos y bueno este me gusta no sé qué sea es como una tormenta bueno dice tormenta de hielo no pero bueno este pues no me gusta la verdad porque si ese logo no me gusta del todo pero está bien nos sigue dando cajitas como es de costumbre yo tengo mis cajitas y ojito hablando de cajitas que se ve tiene algo especial si de por sí el anterior opening que bueno salió terriblemente mal era el más grande no bueno no saben lo que viene ahora esté bueno más stickers también en el pase gratis no se olvidan de dar stickers armas y esto ojito llegamos a los amuletos que es la novedad bueno la novedad de una presión atrás y es que estos amuletos me encantan gint o sea son muy buenos muy buenos o sea el pingüino este es muy bueno gente muy bueno este pingüino loco este se lo puse la usp star trek roja del pase pasado es muy bueno loco aunque sea muy gordito y como que sabes como que se queda así como que esquinao en el arma pero es muy bueno bueno la galleta de jengibre también es muy buena se la puse la tec 9 necromancer el mono de nieve quizás el que no me guste pero ahí se las puse algunas armas esta bota creo que no me salió de no me salió de todos los niveles no me salió hasta esta bota me salieron todos los demás pero está no el arbolito este es muy bueno gente porque saben que miren en eso se mueven las lucecitas es como si estuviera prendido el arbolito loco y como en el juego te vas moviendo es como que se ve más la ilusión entonces es muy bueno sabes como que se prende y apaga en las lucecitas del árbol es muy bueno gente muy bueno el duende este también me salió también es bueno este también son los del modo de juego este que les digo que es como que un videojuego son de ese mismo es ese mismo modo la piña está no me salió la verdad es que no me gusta es como que se ve muy raro o sea todos sabemos el parecido que tiene esta cosa ese tampoco me salió pero es muy bueno es muy bonito la verdad es que me hubiera gustado que me hubiera salido y aparte no me ha enterado de eso tiene como un un aura está bastante nice este tampoco me salió y este es terrible bueno es que miren adentro el hielo es como que también tiene un aura es muy bueno gente o sea los este como se dice los amuletos de este pase sinceramente son geniales o sea mucho mejores que los del anterior y esto es bueno tienen el espectro este que casi no se le notan a estos dos pero lo tienen bueno te siguen dando más cajitas monedas stickers skins bueno creo que ya repasamos todo hasta que llegamos a la parte más impresionante y sorpresiva a todos que nos sorprendió pensábamos que iban a meter nueva faca pensábamos que iban a meter a lo mejor guantes pero no han decidido meter todos los cuchillos que había antes y sacarles nuevas skins inspiré ese término helado congelado y empezamos con un escorpión que fue el primero que me salió creo porque es que yo no vi cuando justo me compré un nivel pero bueno este me salió a mí también y la verdad es que es muy bonito pues aquí se ve pero en el juego se ve muy bonito porque esta cosa azul brilla montaña es que si mira si lo muevo ahí ven como brilla no es muy bonito es muy bonito sea los camuflajes de estos esquíes son muy bonitas bueno fina es que es el que menos me gusta porque se parece mucho mucho muchísimo al vórtex a diferencia al vórtex al frozen a diferencia que bueno la puntita de esta latina azulito así pero prácticamente idéntico entonces no me gustó tanto el bayoneta este a simple vista casi estas esquís a simple vista no se aprecian mucho pero en el juego es como que brillan y se ven muy bonitas es bastante bueno este m9 también este fue el segundo que me salió el kunai este que casualmente me salió los mismos camuflajes el camuflaje helado este colcán colfe y bueno este no brilla tanto en el juego es cierto este no brilla tanto como el otro pero es bastante bonito también bueno tenemos este que bueno sigue siendo otro kunai pero a diferencia que esté más claro más colores azules y tal que es bonito llegamos a un mariposa o sea este mariposa que es prácticamente idéntico al dragonglass a diferencia de algunos descarra degradados es bonito alis le salió y es bonito es bonito ya lo vi ahí en el juego no con esos dos creo que ya ahorita les digo cuáles otros le salieron bueno jota comando ya saben la peladura que tengo con la foto contra los jotas comandos este me gusta no está mal carambit colfame creo que también les salió a lisbeth o sea lisbeth les salieron los mejores cuchillos creo literal pero bueno bueno que bueno la verdad salió ese también que es muy bueno y mi favorito sinceramente mi favorito es este muchos se van a reír y van a decir que traes como que tu favorito pero es mi favorito loco esa combinación le queda perfecto loco y éste también salió a no éste no le salió le salió esta lisbeth este salió que es muy bueno muy bueno se ve como que todo blanco y es muy bueno la verdad es que son muy buenas las facas de este de este pase la verdad en tema misiones creo que van a ser si son 27 llevan a ser algunas cuatro semanas tres semanas y obviamente 27 días que en este caso como ven ya no da un nivel diario cosa que me jode pero bueno es entendible porque ahora nada más son 30 niveles pero bueno y cosa que las misiones no sé si las han arreglado y no no las han arreglado pero bueno es increíble la cantidad por ejemplo hacer 10 mil puntos en marca de esto lo he sacado en dos partidos en una parte media que agarra empezada 720 puntos o sea what the fuck pero bueno espero que se arreglen porque bueno da un poquito de web hacer misiones así bueno ya para acabar este vídeo y que no se haga más largo las cosas que me salieron que son increíbles motivo estas son pocas cajas lo sé pero no les quiero expulgar entonces bueno los guantes que tenía me salió este como ya saben como les dije ahorita me salió ese también como les dije ahorita y bueno que más demuestro miren la usp con el pingüino queda genial loco figuras clave este otra cosa que que no les había enseñado aclaró la mp7 miren la compré con star track le puse el amuleto ese de samurai que quedan un poco con static estética y le puse esos stickers de de año nuevo de este pase y quedan ahí se quedan ahí se juega se ve nice bueno a ésta le puse el arbolito que casi no se ve entonces probablemente se lo cambie pero no sé y bueno las petras que les dije esto le puse el arbolito y se ve increíble en el juego muy buena esa y bueno la w la w donde está aquí está increíble estado increíble loco no vean cómo se ve en el juego esta cosa es increíble bueno la mp7 mp5 que siempre me equivoco también le puse el amuleto ese porque no tenía otro y en el tema decir que me salieron estos dos rositas no me salió uno rojo este es del pase pasado pero ya me jodería si me salió otro rojo la verdad pero si me salieron bastante morados como ven estos del oso polar así que bastante vamos a rasgar bastante oro en stickers porque tengo un montón bueno la medallita está que aquí se ve bien pero en el juego pues no se ve bien se ve al revés y mal cortada entonces bueno cosas que pasan entonces nada chicos aquí dejo el vídeo espero traerles más vídeos yo que sé jugando los nuevos mobiles lo que sea entonces nada espero les haya gustado y hasta la próxima chao